¡Suscríbete al canal! Y eso lo veremos después, tengo aquí una variable miembro, entman, que es una referencia al EntityManager, ¿vale? Tengo aquí mi EntityManager y aquí en Render veréis que el constructor tiene un último parámetro que es una referencia al EntityManager, lo cual significa que cuando yo construyo un RenderSystem ya tiene que existir un EntityManager, que es el que me van a pasar aquí por referencia, para que yo, EntityManager, le pueda decir, para que yo, RenderSystem, le pueda decir al EntityManager, dame estas entidades que necesito o dame esto que necesito. Esto lo hicimos la semana pasada y lo hicimos siguiendo la premisa que yo ya os he dicho varias veces y que os la estoy recordando a todos, que es vamos a hacer cambios incrementales poco a poco. A veces un cambio incremental no pretende ser eficiente ni pretende ser escalable, pretende ser sencillo para dar un paso. Esto es un cambio sencillo para dar un paso. No es eficiente ni escalable, bueno, tampoco es que sea muy ineficiente, pero sobre todo no es escalable, ¿vale? Esto genera problemas de acoplamiento que ya os lo he comentado algunos en vuestras estructuras y ahora veremos algunas formas de resolver esos problemas de acoplamiento junto con lo que vosotros estabais comentando, ¿vale? Pero os recuerdo que teníamos ese que nos lo pasan por referencia y por tanto nos lo guardamos aquí como una referencia al EntityManager y ese es nuestro M Entman que luego utilizamos aquí para poder hacer cosas como esta. Hacemos un GetEntities, tengo las entidades y entonces tengo mi array de entidades por referencia aquí, ¿vale? Y a continuación abajo tengo el Screen que es el puntero que obtengo de MFrameBuffer, que os recuerdo MFrameBuffer no es más que una reserva de un array para la pantalla, un array de Win32, pero como lo hemos reservado utilizando un UniquePointer, hago un punto Get para obtener el puntero crudo y poder trabajar con él. Que normalmente no es necesario, y esto os lo adelanto, tener el puntero crudo a no ser que vayamos a hacer cosas como las que tenemos que hacer aquí, porque yo a partir de un FrameBuffer lo puedo utilizar a veces como si fuera un puntero crudo haciendo así. Yo puedo hacer cosas como esta, ¿vale? O sea, C++ ya habéis visto que yo puedo sobrecargar operadores, que lo vimos la semana pasada. Yo a una clase le defino el operator lo que sea y entonces cada vez que yo utilizo ese operador, en realidad esto sería equivalente a hacer MFrameBuffer.operator asterisco, ¿vale? Pero esto es un fancy syntax, ¿vale? Yo lo pongo así y es como si usara el asterisco normal y corriente, pero en realidad estoy llamando un método de clase, ¿vale? Este tema es específico de C++ y de lenguajes de la época de C++. En lenguajes posteriores se ha hecho la gracia de decir, oye, es que esto es sintaxis oculta. Claro, o sea, yo veo aquí esto y no me imagino que se está llamando un método, no me lo imagino al verlo. Entonces, como no me lo imagino, eso puede dar lugar a errores de interpretación. Hagamos los métodos explícitos, esa fue la idea de Java. Java dijo, no vamos a hacer operadores, no se pueden hacer operadores, de modo que si tú quieres llamar al operator asterisco, te creas una función llamada operator asterisco y la llamas literalmente para que se vea, ¿vale? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, aquí en C++ creamos los operator, hacemos esto. Lo que pasa es que a veces necesitamos el puntero crudo, ¿vale? Porque queremos hacer operaciones sobre el puntero y por eso lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos el puntero crudo para poder hacer cosas como esta, hacerle sumas y cosas de este estilo. El método lo hicimos aquí para pintar sprites. Decidme si ahí tenéis alguna duda respecto al método. Pero yo lo último que dije la semana pasada es, no me gusta este método. Lo dije así, ¿no? Dije más o menos, no me gusta este método. ¿Y por qué no me gusta? Alguien que se acuerde y me haga memoria, ¿por qué no me gusta este método? Porque yo estoy viendo este método y veo un montón de líneas que tengo que descifrar. Si yo me encuentro este método dentro de dos meses, vale, sé que se llama drawLentities, ya me da una pista, ¿vale? Pero si no es por eso, yo miro el código y no sé qué está haciendo. No sé en qué consiste cada línea o por qué, ¿vale? Si un vector que recorre las entidades y esta operación, ¿qué significa? Multiplico por W, ¿qué significa esa operación? ¿Alguno que se acuerde qué significa esa operación? Eh, una pregunta buena. Ha costado, ha costado un tiempo, ¿eh? Y lo hicimos la semana pasada y sabemos de qué va. Pues a eso me refiero. Sí sabemos lo que es, ¿vale? Porque lo tenemos fresco, pero hace una semana ya ha costado un tiempo. Ahora cogemos esto dentro de un mes y es... ¿No? ¿Qué? No sé de qué va. ¿Por qué sumo aquí el ancho? ¿Por qué sumo esto? ¿Vale? Ese tipo de cosas necesitamos buscar que estén conceptualizadas. Que tengan nombre. Para que al tener nombre sepamos de qué van. Si yo a este cacho de aquí lo llamo drawSprite, ya sé que está dibujando un sprite. Y si voy haciéndolo con cachitos más pequeños, como este por ejemplo, que lo podría llamar getScreenXI, por ejemplo, y ya sabría lo que está haciendo. Entonces, como se llama getScreenXI y solo es una línea, cuando lo vea ya sé que ese cálculo es para una posición concreta de pantalla. ¿Vale? Pero, esto me supondría, por ejemplo, crear funciones. Crear más métodos en mi clase, porque no voy a crear funciones aisladas. Crear métodos. Yo podría coger este cacho de aquí y decir, voy a hacer un método drawSprite y luego aquí haré un bucle que lo que haga sea pintar todos los sprites. Podría hacer eso, por ejemplo. Pero lo último que estábamos viendo la semana pasada es utilizar los algoritmos que vienen con la STL, que nos permiten hacer cosas como esta de una forma más molona, más descriptiva, que queda más clara. Y que en muchos casos nos resuelven muchas papeletas. Entonces, uno de los métodos que vimos es si yo tengo una función drawSprite, yo puedo hacer esto. Lo que pasa es que me marca porque no tengo función drawSprite. Yo tengo una ra de entidades y le digo, desde la primera hasta la última, coge cada una y llama a draw. Pero no tenemos una función drawSprite. Y tenemos un segundo problema. Si yo implementase esto como una función método, es decir, como un método de esta clase, los métodos de clase no se pueden llamar porque sí. De hecho, lo vais a ver. Yo me puedo coger esto de aquí. Vale, me voy a coger todo en realidad, menos eso. Y me voy a crear un renderSystemT drawEntity. Y necesitará que le pase un Entity. Así que aquí tendrá que tener un... De hecho, va a ser constante porque no la voy a modificar. Const EntityT e. Y necesitaré definirlo, declararlo en la clase. Definido hasta aquí. Necesito que esté declarado aquí. DrawEntity. DrawEntity. Que recibe un Entity y que no va a cambiar nada. Const. Hasta aquí bien, ¿no? Esto es lo que haríamos normalmente. ¿Sí? Crearnos un... DrawEntity. Pero... Si yo ahora pongo aquí para que llame a DrawEntity, esto no va a funcionar. No se queja. Aquí vale. No tengo el sprite. Que... EntityT está aquí. Así que esto me sobra. Esto, el bucle for, está fuera. ¿Vale? Esto parece bien, ¿no? ¿Compilará? ¿Apuestas? Sí. Sí. No dice nada, ¿no? No compila. Vamos a ver el error. Bueno, primero EntityT no nombra un tipo. ¿Vale? Este error es relativamente fácil. Aquí dice que EntityT no nombra un tipo. ¿Por qué EntityT no nombra un tipo? No tendremos aquí... Nuestro Entity... Bueno, si tenemos el struct EntityManager, no sé por qué EntityT no nombra un tipo. Si en EntityManager está el struct EntityT. RenderHPP. Vale. Este problema lo tenemos en el HPP. Que nos lo hemos llevado aquí. Como hemos definido aquí. ¿Cómo resuelvo este? Que lo vimos la semana pasada. Tengo una referencia Entity aquí. Que no sabe cuál es. He oído declarar, ¿no? Así. Ya está. Esto es ForwardDeclarations. Que se llama. Declaraciones adelantadas. ¿Sí? Dos ForwardDeclarations. Que es... Oye, EntityT es un struct. EntityManagerT es un struct. Y es todo lo que él necesita saber porque aquí él solo crea un puntero y lo único que no sabe quién es este. Entonces yo le digo, oye, es un struct. Vale, ya está. Perfecto. Yo creo un puntero y ya sé que eso es un struct. Estará definido en otro sitio. Dime. En el forEach que he hecho, que eso es en el CPP, esa parte, la entidad la estoy pasando por parámetro. Ahora lo veremos. Mira. Ahora me vengo aquí y ahora drawEntity, que hace aquí, esto lo está utilizando como un objeto llamable. De aquí él coge una entidad y se la pasa como parámetro a este. Automáticamente, es lo que hace forEach. La va cogiendo una a una y se la pasa como parámetro. El parámetro lo tengo puesto ahí. ¿Vale? Referencia constante, que es lo que me van a pasar por aquí. Técnicamente con eso he corregido este error. Vamos a ver. Y ahora tengo otro error. Que es este. Uso no válido de la función miembro no static. Hay muchos nos en esta frase. DrawEntity, const. Y en el forEach, como veis. Me marca que en el forEach estoy usándola. Nota, se declara aquí. ¿Vale? La función está ahí. ¿Qué significa esto? Veo sonrisas. Me encanta. Estoy llamando un método importante. Sí que es verdad que aquí me dice función miembro, que normalmente lo llamamos método. Estoy llamando una función miembro sin utilizar un objeto. Eso es correcto, de hecho. Eso es. Entonces, cuando yo creo una función miembro, o lo que es lo mismo, un método, los métodos, todos, tienen un argumento implícito. Un parámetro implícito, que es el señor this. Todos tienen this. Es decir, este método de aquí no tiene un parámetro. Tiene dos. Tiene this y una entidad. Sin embargo, aquí solo se pasa el segundo parámetro. No se pasa el this. Cuando yo llamo a uno de estos, lo hago a partir de, creo un render system t, lo que sea, pues el render system r, y entonces luego hago r.drawentity. Ese r que estoy poniendo es el primer parámetro, porque yo estoy aplicando drawentity al objeto r, y eso es equivalente a que yo llamase a drawentity, le pasase como primer parámetro r y como segundo este. ¿Vale? Pero aquí no, aquí esto espera un único parámetro que es la entidad. Yo tendría que pasarle el this, y no puedo. Esto no funciona, porque no puedo pasar el this. Y de hecho podéis intentar maneras de pasar el this, e incluso hay hacks por ahí que podéis encontrar en stackoverflow que son feos. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Se puede hacer apaños, pero no puedo hacer esto con una función método, porque no funciona. Si yo hiciera la función sola, aislada, si no fuera miembro de la clase, esto funcionaría, porque la función que fuera aislada, sin ser miembro de la clase, solo esperaría un parámetro que es exactamente el que yo le voy a dar. Pero entonces tampoco podría utilizar el mw ni el mframebuffer, que son miembro de la clase y que se están usando porque esto lleva implícitamente delante this flechita. ¿Vale? Aquí hay un this flechita delante de ese parámetro implícito que me están pasando. ¿Vale? Así que todo eso no lo podría usar, tampoco podría hacer la función aislada sin pasarle más parámetros. Bien. Como no puedo hacer eso y no puedo conceptualizar, me vuelvo a llevar esto. Esto lo voy a dejar comentado. ¿Vale? Porque igual luego le hacemos una paña. ¿Vale? Pero me voy a volver a llevar lo mío, que es esto de aquí. Aquí abajo. Lo que hicimos la semana pasada es... Vale, yo no puedo crear una función miembro. Esto no lo expliqué la semana pasada porque iba a meter prisa, pero... No puedo crear una función miembro porque tengo ese problema, que al llamar a la función miembro no le puedo pasar el is. Pero sí que sigo queriendo crear un concepto. Quiero seguir creando algo con nombre a lo que yo llamo porque quiero usar el for each. Porque para eso estoy en clase, para usar el for each, no por otra cosa. Queda guay. Es for each. Y porque hacemos conceptualización, que es lo que nos interesa. Ahora, esto de aquí lo que hicimos la semana pasada es crear lo que vimos que se llama un function object. Que es básicamente como C++ nos permite crear operadores. Uno de los operadores que nos permite crear en una clase, en un struct, es el operador paréntesis. Y eso es... Yo creo un struct... Sin nombre, de hecho. Y yo creo aquí un... Esto es un struct, igual que el que estamos haciendo, igual que un class, cualquiera, en el cual yo he definido un método. Solo que este método, que lo he definido mal, por cierto. Ahora sí. El operator paréntesis, operator parán, parán, que dicen los que hablan en inglés, por si lo escucháis alguna vez. Suena raro, pero bueno, es eso. Esto se llama desde fuera, si yo creo un objeto de este struct, le llamamos a este struct a. ¿Vale? Y entonces yo creo un objeto. Objeto obj. Para ser muy específicos. Y yo ahora obj quiero llamar al operator paréntesis, yo puedo hacer así. Obj.operator paréntesis y le paso una entidad e. O puedo hacer así. Obj.e. Y es totalmente equivalente. Lo mismo que había hecho antes, usando el asterisco con el mFrameBuffer. Porque esto es un operador. Y estoy aplicando ese operador a este objeto. ¿Vale? Esto es lo mismo que hacer una llamada con el dis, como hemos visto antes. Aquí obj es objeto de la clase a, y este se pasa como dis aquí. Y aquí hay dos parámetros. El e, que bueno, no lo he definido, y el dis. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy simplemente llamando un método de una clase. Lo que pasa es que ese método tiene la particularidad de que cuando se aplica como operador, es como si fuera el operador llamada, por decirlo de alguna manera. Convertimos ese objeto en un objeto al que podemos llamar, poniendo paréntesis, como si fuera una función. Ese objeto actúa exactamente igual que si fuera una función, aunque no lo es. Entonces, por eso se le llaman function objects. ¿Vale? Porque es objetos que se tratan como si fueran funciones. Ahora que tengo un objeto así, yo puedo meter todo esto, que es el dibujar un sprite. ¿Vale? Lo puedo meter en ese operador. Entonces, todo esto me lo llevo aquí. ¿Vale? Me faltará alguna cosa, porque aquí está el framebuffer, lo voy a poner aquí, ¿vale? Aunque lo podría sacar fuera, pero vamos, lo voy a poner ahí. Y ahora tengo un problema cuando me lo llevo aquí dentro. El problema que tengo es que me dice que no sabe quién es framebuffer y quién es mw. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Se lo tengo que pasar por parámetros. ¿Por qué? Se lo tengo que pasar por parámetros. ¿Por qué no sabe quién es mframebuffer? Dime. Porque en ese ámbito no existe. Recordemos, mframebuffer existe aquí fuera. Es un miembro de la clase RenderSystem. Si yo aquí pongo mframebuffer.get, esto funciona. Porque esto, en realidad, os recuerdo, es una versión simplificada de esto. Estoy accediendo a una variable, pero que es miembro del objeto RenderSystem en el cual yo me estoy ejecutando ahora mismo. Pero claro, aquí dentro de este struct que estoy declarando, aunque este struct lo declare local a una función, es como si lo hubiera puesto fuera. O sea, aquí no existe ese dis. Cuando yo llame a este operador de aquí, en este operador se va a pasar como antes que he creado un obj, se pasará como dis. Y este e, que le pase como parámetro, pero ese dis de ahí fuera no existe aquí dentro. Por lo cual, no puedo acceder a estas dos variables que son miembros de RenderSystem, del objeto en el que yo estoy en la función de fuera. ¿Vale? Para que os quede claro, esto, declararlo aquí dentro, es como si yo lo hiciera aquí fuera. Ahí se ve más claro que ahí no hay ningún dis. No estoy dentro de este ámbito y lo declaro fuera. Y es lo mismo, idéntico. ¿Vale? Esto es otra clase distinta a RenderSystem, es la clase A, y por tanto, no sabe nada de los miembros de RenderSystem. Es lo que le pasa. ¿Vale? Pero esto tiene un apaño. Como la estoy creando aquí, el apaño que tiene es sencillo. Yo puedo crear un constructor de A y puedo pasarle parámetros, porque como esto es una clase, yo puedo crear aquí variables miembro. En particular, mFrameBuffer es un UniquePointer, ¿no? Un UniquePointer de Win32, pues STD, UniquePointer de Win32.3, y esto creo una referencia. Y la llamo igual, para que no tener que cambiar el código de arriba, simplemente. ¿Vale? Y necesito un MW, que es este de aquí, que va a ser un Win32, simplemente. De hecho, como no la voy a modificar, esto ya sabéis, const. Y las creo como referencias... No te me vuelvas loco. Las creo como referencias porque estas variables ya existen fuera, no quiero crear una copia de ellas, y en particular de un UniquePointer no puedo crear una copia. ¿Vale? Las creo como referencias porque quiero referenciar a las de fuera. Yo voy a crear un objeto y le voy a pasar esas variables desde fuera como referencias, para que las use directamente. ¿Vale? Entonces, se las paso en el constructor. Simplemente. En el constructor le paso aquí un F de FrameBuffer. ¿Vale? Y le paso también un Constin32Reference, que va a ser W. ¿Vale? Y entonces, ahora al inicializar, hago MW de W y MFrameBuffer de F. Si lo escribo así queda raro. Voy a ponerlo un poco así. Para que se vea mejor. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, no? Yo cuando creo un objeto de esta clase, le voy a dar dos referencias, él se las guarda aquí y ya lo usa. Y ya está. Ahora, ya he metido todo mi método que tenía antes, lo he metido en una clase, en un método. Directamente. Un método que es el método paréntesis. Así que ahora, yo puedo crear un objeto de tipo A, al que le paso mi MFrameBuffer. Y le paso el MW. Y a este método, lo voy a llamar DrawEntity. A este objeto. Objeto DrawEntity, de tipo A, es decir, de esta clase. Y le paso los dos parámetros del constructor. La ventaja, que este DrawEntity, al ser un objeto de esta clase de aquí. Si yo ahora pongo esto, es exactamente como si llamara una función. Y en realidad es que estoy llamando al método de aquí dentro. De esta clase que acabo de definir. Estoy llamando aquí. Y ya he creado un FunctionObject. Ese FunctionObject, ahora, sí, se puede usar ahí abajo. Si os fijáis aquí, ahora mismo nos está quejando. De hecho, no debería. Y si esto, no hemos metido más la pata. Que a veces ocurre que metemos la pata. Tenemos ahí algunos avisos. Como por ejemplo este, que es muy particular. Quiero que lo leáis y me digáis dónde está el fallo. Porque esto os va a pasar si no os ha pasado ya. Ojo, está hablando de la clase A. En la clase A yo tengo dos miembros. Las dos referencias que he metido como valores miembro. Y me está diciendo que de esas dos, de esas dos, MW será inicializada después. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver. Mis inicializadores son estos. Esos de ahí. ¿Vale? Me quito el cartelito. Yo cuando en el constructor le digo inicialízame W, lo haces con este parámetro que te paso aquí. Inicialízame MFrameBuffer con este parámetro que te paso aquí. Es lo que le digo. Y están en este orden. Y él me dice, sí, tú los has puesto en ese orden. Pero yo voy a inicializar MW después. Después. Porque sí. No lo voy a inicializar antes. Va a ser después. ¿Por qué? Porque el estándar de C++ dice que el orden en que se inicializan es el orden en que están en memoria, que es el orden que está puesto aquí abajo. Si yo los pongo aquí estos dos en este orden en memoria, en el layout de memoria, este va primero, este va después. Y la inicialización se hace en orden por cosas que ya hemos visto como se hacía en Amstrad, que en orden puedo ir recorriendo tranquilamente la memoria y poniéndolas es más óptimo. Entonces la inicialización siempre se hace en el orden en el que están aquí y no en el que yo ponga ahí. Entonces yo estoy poniendo eso ahí y él me avisa de, no es un error, es un warning, que me está avisando de, ojo, tú los has puesto así, a lo mejor querías que inicializase ese primero, pero ten cuidado porque no se va a inicializar primero porque aquí están en otro orden. Entonces tengo dos posibilidades. O cambio el orden arriba para reflejar el de abajo, o cambio el de abajo si quiero que se inicialice primero MW. ¿Vale? ¿Se entiende el aviso? Como me da igual el orden en este caso, lo pongo detrás. Y ahora ya no se debe de quejar. ¿Se entiende? Es una tontería, pero es simplemente que el orden de inicialización de los miembros es el orden en que estén en la clase, no el que le pongamos en el constructor. ¿Vale? Si todo va bien, tenemos nuestro sprite en su sitio, funcionando. Y bueno, como siempre hay que comprobarlo. Vaya a ser que Valgrin se nos queje, que ya sabemos que Valgrin se queja muy a menudo. 113 alogs, 113 frees, bien. No hay problema. Pero todo esto nos ha llevado a tener un método que decíamos, es que lo veía muy feo, y ahora ¿cómo lo ves? ¿No? No hemos mejorado nada, perdona que te diga. O sea, sí, lo de abajo queda muy guay. Pero esto, vale, esto es como se ha venido haciendo el tema de poder tener functors o function objects, que sean objetos a los que puedo llamar, se ha venido haciendo así en C++ antes de C++11. ¿Vale? En C++2003 y C++98 se hacía así, y esto tenía utilidades porque nosotros definíamos un objeto y entonces luego el objeto llamable podemos crear instancias del objeto llamable y llamarlo en nuestros algoritmos. Pero es muy verbose, por decirlo de alguna manera. Todo esto, a partir de C++11, hay una estructura concreta con la que esto se hace, pero no tan verbose, sino mucho más light, mucho más rápido, mucho más bonito y entendible. ¿Quién me dice cuál es? ¿Qué tipo de estructura tiene C++11? Lambdas. Funciones lambda. Esto que hemos definido aquí es una forma muy rebuscada a día de hoy de crear un lambda. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, yo ahora lo voy a comentar y voy a crear el equivalente usando lambdas. El equivalente a esto sería, yo voy a crear un autodrawentity igual a, esto, si no hago más nada, ya es un lambda. Esto sería el equivalente a definir solamente la parte que corresponde al operador llamada, al operador paréntesis. Con esto, él ya está creando la estructura que habéis visto arriba, la misma. Internamente está creando un struct y está creando un operador llamada, está creando miembros dentro. ¿Vale? Y la pregunta es, los miembros que hay aquí, ¿cuáles crea? Es decir, ¿qué miembros le mete ahí? Los que nosotros pongamos aquí. Esto de aquí es lo que se llama la captura. Y es decir, variables que hay fuera del lambda que nosotros le vamos a pasar a través del constructor adentro. Para que las tenga aquí y las pueda usar. Eso es la captura. Y la captura se puede hacer, como hemos hecho nosotros antes, por referencia. Es decir, pasar referencias arriba. O por copia, de modo que pasar copias, también podríamos haberlo hecho arriba, haber definido que se pasen copias. Que con el unipo interno podríamos, pero con otras cosas sí. Si queremos que todo lo que hay en nuestro contexto actual se pase por referencia al lambda, basta con poner esto. Ya está. Todo lo que hay en el contexto actual se pasa por referencia al lambda que él va a crear. ¿Que lo quiero por copia? Solo tengo que poner esto. Por copia. Ya está. ¿Que quiero que solo se copie una cosa concreta? Por ejemplo, mFrameBuffer. Por referencia, mFrameBuffer. Que aquí se queja, pero bueno. No pasa nada. No sé de qué se queja. De algo se quejará. Que no es una variable. Bueno. Tendríamos que verlo, pero vamos. Le ponemos otro, si no. Entities, que es el que tenemos fuera. ¿Vale? Para no liarnos ahora con los ámbitos y el dis y todo esto. Si queremos alguna concreta. ¿Vale? Eso es lo que es la captura. Aquí son los parámetros. Simplemente lo que hemos creado antes. Le vamos a pasar un const. Entity t. Reference e. Igual que la función. Son los parámetros de la función. Y lo de dentro ya es solamente el cuerpo de la función. Que es lo que hemos creado aquí. Este es el cuerpo de la función. Y ya está. Ya tenemos todo lo que teníamos arriba, pero aquí puesto en un lambda. Que es poco más que una línea adicional a lo que ya teníamos fuera. Ni más ni menos. De hecho, ahora que lo tenemos así, que podemos quitar todo esto. ¿Vale? Este de aquí, que es el puntero del framebuffer, podemos crearlo fuera para que no se esté creando en el lambda cada vez que llamamos. Porque esto, recordemos, esto es una función. ¿Vale? Y tiene su ámbito local. Y no queremos crear cosas en local cuando se las podemos estar aquí pasando por referencia una sola vez y que la use. ¿Vale? Así es que tenemos esto y como veis ya, se llama aquí abajo a drawEntity. Esto son los lambdas en C++. Y esto es lo que os permite hacer. Podéis crear funciones directamente de la misma manera que lo habéis visto. Como si lo hubiera hecho creando toda una clase entera para tener un operador corchete. Pero puesto solo así. ¿Dudas? Lo que acabo de explicar. ¿Se os ocurre alguna mejora respecto a esto? ¿Hay alguna parte que todavía hemos dicho que podía ser oscura? ¿La del cálculo de? Este de aquí, que no sabemos lo que hace. ¿Vale? Pues esto podemos hacer lo mismo. GetScreenXY. Esto en vez de screen es return. El más igual. Me sobra si hago screen. Más. ¿Vale? El E no sabe quién es. ¿Vale? Así que le tendremos que pasar un... Como es lógico, si queremos un XY, tendremos que darle un XY. Y por el ancho más X. Y entonces ahora podemos hacer aquí abajo. Y ganamos un poco conceptualmente de saber lo que significa cada cosa. ¿Vale? ¿Vale? Pasando el objeto drawEntity a foreEach. Y luego foreEach lo que va a hacer es llamar al operator paran de este objeto drawEntity. Y es lo mismo que aquí. Aquí lo pasamos por captura. Aquí se captura este objeto porque está afuera. ¿Dudas? Ahora ya sabéis lo que son lambdas. C++. Ya sabéis alguna de sus utilidades. Dime. ¿En java? ¿En java? En java. Tiene como un montón de funciones predeterminadas, por lo cual, como es la línea, puede hacer movimientos. Por ejemplo, de una lista, búscame este objeto. ¿Es una vez natural, por favor? Quiere decir si cuando lo creo, la clase que me genera incluye algunos otros métodos. Quiere decir, en principio no. En principio tú tienes algo equivalente a lo que yo he hecho antes. Básicamente. ¿Vale? Si quisieras más métodos, para eso normalmente te definirías una clase. Yo creo que hay que tener cuidado por el hecho de que, por ejemplo, los lambda son, siguen la filosofía const correctness que hemos visto antes y entonces el operador paréntesis es const. Los miembros que se ponen son const. Y si queremos que no lo sean, tenemos que especificar aquí directamente mutable. Tenemos que ponerle el que no queremos que sea const. Si no se lo ponemos, por defecto es const, como lo hemos hecho antes. Y si queremos que sea no const, tengo que decirle que puede cambiar las cosas. Mutable. ¿Vale? Que es lo que significa eso en C++. De hecho, en C++ cuando creáis un objeto const, podríais querer que un objeto const toque un solo parámetro o un solo miembro de la clase, pero considerar que ese miembro no es importante porque es un ID o es lo que sea y no toca lo importante. Pues si a ese miembro lo ponéis como mutable, ese lo pueden tocar los const. ¿Vale? Es lo que significa la palabra. Vale, si no hay dudas de esto, nos pasamos a la parte con la que teníais dudas hoy. ¿Sí? ¿No hay más dudas de esto? Sí. El ampersand básicamente es el signo de la referencia en C++ o el operador de indirección para obtener una memoria. Entonces, esto puesto aquí en la zona de captura, lo que le está diciendo es todas las variables que hay en este ámbito, donde yo defino el lambda, se pasan al lambda por referencia, es decir, se genera ese struct con toda una copia de todas las variables que tenemos aquí, pero en vez de copiarla, referencias a las variables de fuera. Todas tengo acceso, ¿no ves que las estoy accediendo aquí directamente? O sea, yo aquí estoy accediendo a, por ejemplo, este getScreen es esto de aquí, y este accede a screen, que está aquí fuera, ¿lo ves? Pero accede por referencia. Quiere decir que este screen de aquí es una referencia a ese screen de ahí, ¿vale? Y este getScreenXY de aquí es una referencia a este objeto lambda de aquí, ¿vale? Puede crear referencias a cosas que no vayas a usar porque las pone todas, pero en principio eso es cosa del compilador porque yo le digo a todo lo que acceda, accedo por referencia y él ya verá aquí a qué accedo porque no tendría mucho sentido que el compilador dijera, te creo una referencia que no vas a acceder sabiendo que no la voy a tocar, ¿vale? En principio no sería lo normal que el compilador haga eso. Dime. En principio eso es una presuposición genérica de que el compilador es un poco más tonto de lo que realmente es, es bastante inteligente, aunque no puede, por muy inteligente que sea, saber qué narices queremos hacer nosotros, que eso es lo que siempre digo. O sea, el 90% de la optimización real viene de saber lo que quieres hacer, y eso el compilador no puede hacerlo. Puede optimizar el otro 10%, que es, oye, aquí has puesto una cosa que sobra, pues te la quito. Eso sí, ¿vale? Bien, ha quedado claro, pues, ¿vale? Yo ahora esto, uso el folding de aquí, ya muy guay, ya está. Ya tengo un for each draw entity que hacen get screen, ya está. Ahora queda más limpio.